Esto es un robo, pregunto, de las AFPs, lo de las comisiones. ¿Qué es una comisión? La Superintendencia de Banca y Seguros y las AFP definen la comisión como el pago que realiza el aportante para que el AFP administre tu fondo. Hasta ahí está bien. Muy bien. Entonces, una comisión es el pago que uno paga el trabajador a la AFP para que administre tu fondo. Hemos puesto ahí, gracias Álvaro, gracias Yossi, los saludo, los abrazo. Ahí hemos puesto a las personas que están escuchando, hemos puesto un cuadro explicativo y ustedes se van a dar cuenta la sorpresa del posible robo que estén cometiendo durante los 29 años las AFP. Comisión. Es el pago que realiza la AFP para que administre tu fondo. Ejemplo, un trabajador gana mil soles. El 10% de los mil soles te va a tu fondo. O sea, en el ejemplo, 100 soles. Eso se llama cuenta individual de capitalización. Entonces, la AFP dice, oye, yo para administrar esas 100 lucas te voy a cobrar 1.69%, por ejemplo, la AFP Horizonte. Entonces, lo que hacen ellos es, a tu sueldo de mil soles le aplican el 1.69% y da 16.90%. Pero la pregunta es, AFP, ¿qué administras tú? ¿Mi sueldo o mi fondo? Y es el fondo. Entonces, por administrar los 100 soles, las AFP están cobrando 16.90, divido 16.90 entre 100 y me da, redondeando, 17%. Esta comisión, queridos amigos, que cobra la AFP en el Perú, es un robo, es un abuso. Ningún negocio cobra esa comisión. Por eso es que al 21 ellos han facturado, han ingresado, 1.187 millones de soles en comisión. Y esto lo van haciendo estos últimos 29 años, el próximo año se cumplen 30 años. Señor Presidente de la República, ¿qué está pasando? Claro, usted tiene un año recién. Señores del Congreso, ¿qué ley se ha dado para que le cobren al trabajador 17% de su fondo para administrarlo? Y encima te dan pérdida. Esto tiene que cambiar, queridos amigos. Y antes cobraban mucho más comisión. Lo han bajado por flujo, por saldo. Entonces, me remito a lo siguiente. Si el concepto de comisión es el monto que le pagas tú como aportante a tu AFP para que administre tu fondo, ¿por qué te cobran sobre tu sueldo? Esto, al final de cuentas, ese porcentaje, ese monto recontrabusivo está aplicándose sobre una cantidad menor que ese 10%. Esto tiene que cambiar, mis queridos amigos. Y esto hay que denunciarlo públicamente. Y encima de todo, queridos amigos, encima de todo, dan pérdidas los 29 años. Por eso es que reclaman, por eso es que se unen a cierta prensa para que saquen estos avisos escandalosos, alarmantes, por el sexto retiro. Y ya se está viendo en el Congreso otro retiro más en las AFPs. Esto es un tema delicado y aquí lo estamos exponiendo en exitoso. Gracias. Gracias.